Bienvenidos a Vente en Empleabilidad. El tema que compartiré hoy es reflexiones sobre nuestra empleabilidad. Hoy día, todos los sectores económicos de nuestro país están cambiando. Las empresas están modificando sus estrategias empresariales, sus modelos de negocio y han surgido nuevas necesidades y desafíos por enfrentar. Por otro lado, el cambio de condiciones laborales y formas de trabajar, es decir, lo remoto y lo presencial, están haciendo que las empresas se adapten a una nueva situación. Y finalmente, como el resultado de todo ello, se presentan nuevos requerimientos para cubrir una posición laboral. Todos estos cambios son una gran oportunidad para todos y cada uno de ustedes. Por ello, es importante que nos demos un tiempo para auto evaluarnos y ver en qué podemos mejorar y es lo que compartiré hoy día contigo. Y quiero para ello transmitirte cinco reglas que son cruciales en este momento. La primera regla es ponte en contacto y trata de conversar con expertos en los sectores, en las diversas áreas funcionales que a ti te interesa y además conversa sobre todos aquellos temas que son importantes para las diversas compañías. Puedes usar medios digitales, las redes sociales, que te permitan estar en contacto con todas estas personas y conversar con cada una de ellas porque hoy día es muy fácil llegar a todos y cada una de estas personas y sobre todo lo puedes hacer en la oportunidad. Lo segundo, conversa con tus mentores, con todas aquellas personas que son importantes en tu carrera y que te conocen, te estima y que estoy segura que van a saber sobre tu crecimiento y más aún en qué temas debes mejorar. Todos tenemos un área donde debemos crecer, todos tenemos un área donde sabemos que podemos ser mejores profesionales y mejores ejecutivos. Llámalos, trata de fijar una reunión para conversar con ellos y te den consejos, ideas y opiniones sobre diversos temas. El tercer punto que te sugiero es, o la tercera regla que es lo que estamos tratando de conversar hoy, es investiga, lee y prepárate en todos aquellos sectores y áreas funcionales que son de tu interés. Trabaja también en las diversas herramientas y medios que hoy están saliendo y que son cruciales para las empresas. Las prioridades han cambiado mucho. Hoy día, el estar actualizado e informado de todo lo que está pasando en las empresas que son de tu interés, tú puedes tener una información suficiente. Además, eso amplía tu horizonte y algo que es muy especial el día de hoy, te permite ser creativo y sobre todo innovador. Hay muchos webinars que se están dictando y que nos permiten estar informados sobre muchos de los temas que son de tu interés. Como cuarta regla, te sugiero evaluar muy bien qué cambios se están dando en las diversas posiciones, qué nuevos requerimientos se están generando para poder ocupar los diversos cargos que son de tu interés. Y por otro lado, trata de comparar, y esto es muy importante, tu experiencia, tus conocimientos y habilidades con todo lo nuevo que está surgiendo. Porque es importante que identifiquemos a veces algunas brechas que podamos tener y que es importante que trabajemos en todas y cada una de ellas. El tiempo vale oro. No lo puedes dejar para mañana ni para después. Y como quinta regla, fíjate metas, prioriza acciones y establecete plazos para cumplir con todo lo que tú te vayas fijando. Yo siempre recomiendo desde mi rol de consultora una capacitación. Una capacitación en un programa, en diversos cursos que puedan ser de tu interés, que te permitan mejorar en tu área de especialización, o a veces para conocer de otras áreas, de otras competencias, de otras habilidades que tú siempre has tenido interés y que sabes tú que van a contribuir. Y además en aquellos temas donde sabes que tú eres una referente en el mercado laboral, prepárate y especialízate y sigue a tu especializándote para poder ser un mejor profesional. Es un buen momento para pensar en tu nivel de inglés, para pensar en aquellas certificaciones que no has logrado culminar, para conocer sobre lo último que pueda estar surgiendo en tu áreas, en tus especializaciones y en general en el tipo de sectores en el cual tú estás interesado. Los cursos y los diversos programas a los cuales tú puedes acceder hoy en línea están a tu disposición. Es un buen momento para que decidas en todos y cada uno de ellos. Y para finalizar, como he compartido hoy, las cinco reglas son varios los retos que debes enfrentar. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy y sobre todo te deseo muchos éxitos en tu carrera. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad en 20 en empleabilidad.